¡Largaron el clásico comparación La Plata, listados! Ahí lucha la vanguardia, sale a hacer la delantera, por el lado exterior de la pista el número 3, Edification, por el lado interior a medio cuerpo queda el número 1, Software. En el tercer lugar se desempeña el número 2, Galán Lab, por fuera lo emparda el número 5, León Gallardo, detrás de esto queda el número 6, Jainac Jorge. Transcurridos los primeros metros, ya dentro del codo opuesto, el número 3, Edification, se hace del comando de las acciones, distancia dos cuerpos al número 1, Software, que continúa en el segundo lugar. En el tercero, por el centro de la pista, viene el número 2, Galán Lab, al pescuezo de este abierto, está el número 5, León Gallardo, a tres largos queda el 6, Jainac Jorge. Ya se encuentran llegando al ingreso de la recta opuesta, se mantiene en la delantera siempre el número 3, Edification, ya a cuatro largos queda el número 1, Software, al pescuezo de este en el tercer lugar se desempeña el número 2, Galán Lab, a cuerpo y medio de estos queda el número 5, León Gallardo. Ya superan en este momento los 1.200 metros, el número 3, Edification, se mantiene en la delantera, tres largos les llega ahora al número 2, Galán Lab, por el lado interior al pescuezo de este queda el número 1, Software, a cuatro largos se mantiene el número 5, León Gallardo, más atrás a varios queda el número 6, Jainac Jorge, cierra la marcha el 4, el muy celoso, ingresados en el codo, el número 3 mantiene siempre la delantera, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, el Galán Lab que sale en busca de puntero, en el tercer lugar por los palos expectantes, el número 1, Software, a tres largos, detrás de estos el número 5, León Gallardo, superan la mitad de codo, siempre en el comando de las acciones, se mantiene el número 3, Edification, cabeza a cabeza en busca del puntero, van el número 1, Software, abierto, queda ahora en el tercer lugar el 2, Galán Lab, y hacen el ingreso en este momento la recta final. 400 metros para el disco, se acorta la distancia, mantiene pequeña ventaja el 3, Edification, lo emparde y supera ahora el número 1, Software, se rehace el 3, Edification, a varios quedan el número 2, Galán Lab, detrás de este a varios el 6, 200 metros para el disco, se hace de la delantera, el número 1, Software, distancia, cuerpo y medio, ahora el número 3, Edification, a varios queda el número 2, Galán Lab, pocos metros para el disco, cómodamente se dirige a la victoria, el número 1 que se queda con la carrera, lo sigue el número 3, Edification, más atrás el número 6, Jaina Jorge, y así cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.